Y preparen los prismáticos porque con el fin del verano llega el momento perfecto para ver a los ciervos berrear. Todos los años, por estas fechas, los animales compiten por ganarse la atención de las hembras para perpetuarse. Lo hacen atronando los bosques con sus bramidos y escucharlo es todo un espectáculo. Vean. Con el final del verano y los primeros albores del otoño llega la época de apareamiento de los ciervos. Un espectáculo que conocen bien en Orihuela del Tremedal, donde se encuentran censados unos 3.000 ciervos que campan a sus anchas en la Reserva de los Montes Universales. Lo que consiste la berrea, los machos tienen como objetivo hacerse con un harén de hembras, unas 10 hembras, y van a tratar de proteger este harén durante este periodo de celo. Va desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre finales. La berrea se conoce como tal porque los machos bramen, digamos que producen este sonido tan profundo. Esto sirve entre ellos para comunicarse de que aquí estoy yo, este es mi territorio y este es mi harén y lo voy a proteger. Entonces lo que se produce, digamos, el choque entre los machos es cuando se encuentran dos machos de la misma fortaleza y luchan por este harén de hembras. Se produce el encaje de cuernas y posteriormente el empuje entre ellos dos. Quien gane, pues se quedará con el harén de hembras. En este mes y medio que dura la época de celo, es posible ver reunidos a machos y hembras con sus crías, algo que no sucede el resto del año. Durante este tiempo los ciervos se esfuerzan por llamar la atención del género opuesto y para ello emplean todo tipo de rituales. Aparte de los bramidos, pues también, digamos, pelan los árboles con las cornamentas, también orinan frecuentemente, van marcando un poquito el territorio con todos estos fenómenos. Luego aparte, también los días de lluvia por las hembras también huelen más, entonces los machos aún están más bravos. Otro dato curioso de los ciervos es que durante este periodo de celo descuidan completamente su alimentación y pueden llegar a estar sin comer varios días y en casos extremos pueden llegar incluso hasta la muerte. La berrea se ha convertido en todo un atractivo turístico para Orihuela, que ofrece visitas guiadas para ver a los animales y visitar el centro de interpretación de la reserva que se encuentra en el pueblo. Estas visitas guiadas se organizan más o menos en el año 2002 y del 2002 a esta parte, pues la verdad es que se van consolidando. Cada vez hay más interés por toda la gente, el turismo de naturaleza. Suele ser un turismo familiar, o sea, suelen venir padres con niños y también pues personas de todo tipo, muchas parejas también. Este incremento de visitantes ha llevado a un refuerzo de la seguridad. En la reserva hay 13 guardias que se ocupan de vigilar la reserva y ahora está ayudando también la Guardia Civil a que la gente pues haga caso a las señales que se han colocado de prohibido circular y de vez en cuando sí que hay furtivismo, se suele encontrar algún animal muerto y también hay furtivismo que se acercan bastante a ver la berrea en sitios prohibidos y están haciendo pues un perjuicio que con el tiempo pues pasa factura. Desde Orihuela invitan a conocer este espectáculo y recuerdan que poder seguir disfrutando de él es responsabilidad de todos.